Me dijeron Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy como me arrepiento Y a veces el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Duele pensar que tú ya no me amas Duele mucho más saber que no hay mañana Amor, las cosas de la vida son así Jugué con el amor, te perdí Y hoy vuelvo solo a casa Me dijeron que hace tiempo que de ti ya nada sabes Que cansada de esperar un buen día te marchaste Me contaron que sufriste Y que nunca me olvidaste Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy como me arrepiento Y a veces el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor, las cosas de la vida son así Amor, las cosas de la vida son así Amor, las cosas de la vida son así Las cosas de la vida son así Fugue con el amor, te perdí Y hoy vuelvo solo a casa Amor, las cosas de la vida son así Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy como me arrepiento Y a veces el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es el movimiento Amor, es cosa que la vida Amor, es cosa que la vida Que larga espera Kilómetros pasando Pensando en ella Que noche que silencio Si ella supiera Que estoy corriendo Pensando en ella Las luces de los coches Que van pasando El ruido de camiones Acelerando No hay gente por la calle Y está lloviendo Los pueblos del camino Ya están durmiendo Y yo corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Los bares a estas horas Están cerrando Hoteles de parejas Siempre esperando Un tren me cruza El vaso Es largo y lento Me comen la cabeza Los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Pensando en ella Pensando en ella Imaginando Mi duda aumenta Me salgo de una curva Sin darme cuenta La aguja marca Cinta cuarta Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Llueve Llueve Y está mojada La carretera Y yo sintiéndose Pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Estoy quedando solo Sin gasolina Sin gasolina Llueve y está mojada La carretera Llueve y está mojada Y yo sintiendo El celos De sus ojejas Llueve y está mojada La carretera No sé si está mojada No sé si está con otra Si yo supiera Llueve y está mojada La carretera Porque la carretera Y no sé si está con otra La carretera Bajando la ladera Bajando, arrastrando la sandalia La polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla Que de esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de india, tiene cosas de india, bonita mezcla Que de esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú no bailas como ni tú Arrastra la sanda y tu amén El reloj de cuerdas suspendido, el teléfono desconectado Una mesa, dos copas de vino y a la noche se le fue la mano Una luz rosada a imaginar, comenzamos por probar el fin Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó ni un lugar que no anduviera de ti Besos de luz, que derroche de amor, cuantan locura Besos de luz, que derroche de amor, cuantan locura Que no acabe esta noche, ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos de luz, que derroche de amor, cuantan locura Besos de luz, que derroche de amor, cuantan locura Derroche de luz, que derroche de amor, cuantan locura Derroche de luz, que derroche de amor, cuantan locura Derroche de luz, que derroche de amor, cuantan locura Derroche de luz, no importaba nada, las reservas de los manantiales Parecíamos los irracionales, que se iban a morir mañana Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó ni un lugar que no anduviera de ti Besos de luz, que derroche de amor, cuantan locura Besos de luz, que derroche de amor, cuantan locura Que no acabe esta noche, ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos de luz, que derroche de amor, cuantan locura Besos de luz, que derroche de amor, cuantan locura Pararé, pararé, qué derroche de amor, cuánta locura Pararé, pararé, qué derroche de amor, cuánta locura Pararé, pararé, qué derroche de amor, cuánta locura El último verano, tomados de la mano, camino hacia la playa, andábamos tú y yo. Lo nuestro parecía que nunca acabaría, que no te dejaría ni me dejabas tú. Y como son las cosas, las vueltas de la vida, quién sabe quién diría lo que iba a suceder. El último verano, tomados de la mano, es algo tan lejano y no te he vuelto a ver. El último verano, yo sé que nos amamos, vivimos abrazados, siempre juntos los dos. Tirados en la arena, hablamos del futuro, estábamos seguros de que era un gran amor. Pero algo tan extraño, que le llaman destino, nos puso en el camino, la angustia de un querer. El último verano, tomados de la mano, es algo tan lejano y no te he vuelto a ver. El último verano, jamás podré olvidarlo, y voy a recordarte, como te conocí. Con esa piel morena, y esos ojos bonitos, la mirada insistente, que buscaba por mí. Yo sé que habrá tristeza, que no voy a olvidarte, y al no poder amarte, no sé qué voy a hacer. El último verano, tomados de la mano, es algo tan lejano y no te he vuelto a ver. El último verano, tomados de la mano, camino hacia la playa, andábamos tú y yo. Tirados en la arena, hablamos del futuro, estábamos seguros de que era un gran amor. El último verano, tomados de la mano, camino hacia la playa, andábamos tú y yo, nuestro parecido.